DJ NEP INSESSION Un amor de la high, un amor de corazones Un amor de almorzar junto a uno de las doces Esto es un amor de novelas Un amor de libertas, un amor de la high Un amor de corazones Te damos un beso en cada cambio de talones Oye, un amor de la high De libreta, de novela, de verte en la cancha Jugando voleibol con la nena Descargarte el bulto porque me dices que estás cansada Y en la clase en vez de prestar la atención yo te hago cartas De esperarte fuera y llevarte a la próxima clase Regalarte una paleta y el lápiz que me prestaste Que la glorieta metió con los panas jugando brisky Que por culpa de tu vieja conmigo antes harita Dicen que soy un chamaquito sin fundamento ni base Pero pa'l amor no existe ni régimen ni clase No hay ninguna teoría que de alguna forma explique Que no se puede amar tranquila Si le pruebas la repites Asegúrate que en el bulto lleves ropa interior Ya no te vas a sentir como una mujer inferior Esto es un amor de novelas Un amor de libertas, un amor de la high Un amor de corazones Un amor de almorzar junto a uno de las dos Esto es un amor de novelas Un amor de libertas, un amor de la high Un amor de corazones Un amor de corazones Asegúrate que en el bulto lleves ropa interior Ya no te vas a sentir como una mujer inferior Si la cruz te pregunta dile que esta va a ser enferma Por faltar un día clase no repruebas la materia Esto es un amor de novelas Un amor de libertas, un amor de la high Un amor de corazones Un amor de almorzar junto a uno de las dos Esto es un amor de novelas Un amor de libertas, un amor de la high Un amor de corazones Te darnos un beso en cada cambio de corazones Oye profesora Te vas a esa muchachita a irse con nosotros Yo siempre ando con pinche boy Scatty Los Terricolas MK ¿Qué pasó? Papi Willow La luz del diamante Ma Oye Que amiguetes Tú sabes Que entre todos estos chamacitos Yo soy el más popular de la superior Ajá Mami Esto es amor de la high Llega lo que el rey